¿Qué es el tema de hoy? Alcanzar sus objetivos Le voy a hablar a usted que anda conduciendo en este momento Le voy a hablar a usted que esté en su oficina Le voy a hablar a usted que esté en su casa Le voy a hablar a usted que va de camino al trabajo A cualquiera de ustedes Quiero que sepan que en unos minutos le voy a decir ¿Por qué usted todavía no está donde ha soñado o donde ha querido? Y quiero que sepa que eso no tiene que ver nada con sus capacidades Eso más tiene que ver con su proceso Eso más tiene que ver con esa ruta Que Dios ha diseñado para que en ese aprendizaje Que se convierte en emprendizaje Emprender aprendiendo Usted logre los objetivos En muchas ocasiones usted y yo no hemos adquirido O logrado El objetivo La meta En el tiempo y forma que lo soñamos En esas ocasiones nosotros dudamos Dudamos de nuestras capacidades Dudamos de nuestras oportunidades Dudamos del servicio que brindamos Si tenemos una empresa o del producto que tenemos Dudamos de los precios que colocamos Vienen dudas Y es normal Es normal que las dudas inunden tu ser Es normal que tú te cuestiones Eso es parte de tu aprendizaje Cuando no te cuestionas Cuando no buscas los por qué Entonces te quedarás simplemente en un look Como dicen los informáticos Que significa en una rutina Que inicie en un punto Y vuelve y termine en el punto Sin ningún resultado Yo quiero que tú sepas Que tienes las capacidades necesarias Para hacer y hacer Lo que tú te dispongas Yo quiero que tú sepas Que si revisas La fila hacia atrás Es muy larga Para querer estar donde tú estás ¿Agradeces o pide? ¿Agradeces o simplemente solicitas? El agradecimiento es parte vital De la consecución del objetivo Si solo pides Si solo te levantas Y tus rodillas tocan el piso Y las palabras que salen de tu boca Las primeras que salen en tu pensamiento Son pedir, solicitar Entonces no estás bien Tienes que primero agradecer Tienes que agradecer Ese día que te acaban de entregar Tienes que agradecer Esa salud que tienes Tienes que agradecer Esos hijos que tienes Tienes que agradecer Esa empresa que tienes Tienes que agradecer Esa hogar que tienes Tienes que agradecer el proceso en el cual te encuentras. Y ahí es lo duro. Agradecer el proceso cuando el proceso en estos momentos que tienes es un proceso difícil, es un proceso que te turba, es un proceso que de alguna forma te pega al piso porque no te está yendo bien. Y te tengo noticias. No siempre te va a ir bien. Porque es parte del proceso que aprendas a manejar tu proceso en las curvas. Cuando te enseñan a conducir, no te enseñan a conducir solo en recta. Te enseñan a conducir en bajadas, en subidas, en curvas. Dios, en ese proceso que tienes en tus manos, está enseñándote a conducir en curvas. Y si ese proceso no llega a tu vida con algunos inconvenientes, entonces no vas vas a saber manejar el proceso en curvas. Y cuando más adelante logres el objetivo y vengan las curvas, vas a perder el objetivo o la meta porque no te preparaste a conducir los procesos en curvas. Yo no sé yo no sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. Yo no sé si vine a lo mejor muy profundo. Regularmente vengo ligero para que lo entiendas, pero te lo voy a explicar con manzanas. Si ese proceso que tienes hoy te está turbando, te tiene nervioso o nerviosa, te tiene preocupada porque las cosas no están saliendo como deben salirte, es parte del proceso. Es parte del proceso para que te cuestione, es parte del proceso para que busques otras alternativas, es parte del proceso para que preste más atención a tu círculo con quien te mezclas, con quien interrelaccionas, con quien tú convives. Porque en muchas ocasiones lo que te tiene a ti atribulado o atribulada está en soluciones de tu entorno. pero como no le prestas atención a las personas, como no sabes quién ha estado contigo en una aula de clase durante meses, como no sabes quién es tu vecino, como no sabes quién es tu hermano de la iglesia, no sabes que ellos pudieran tener las soluciones que tú requieres. Pero como tú andas deprisa, como tú andas ensimismado en tu celular cuando estás con personas, cuando tú estás con personas, en lugar de prestarle atención a las personas, le prestas atención a tu celular y te convierte sin querer en algo que se llama autista social. Un autista social es aquel que rodeado de personas se ensismima en su celular y se esquina y no le presta atención a los demás. No sabe cómo se llaman, no saben qué hacen esas personas, no saben que esas personas pudieran de alguna manera requerir algún servicio tuyo porque no lo escucha o por el contrario brindarte un servicio a ti. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Agradeciendo o pidiendo? Porque el agradecimiento es parte vital de tu crecimiento. Cuando alguien con mucho gusto, con mucha estima, con mucho placer hace algo por ti, lo menos que esa persona, lo menos que merece es que tú le digas gracias. pero hay personas que en lugar de decir gracias, si le dan cuatro, le dicen que le faltan tres. Le reclaman que le faltan tres. Entonces, ahí no hay agradecimiento. Cuando no eres agradecido, no creces. Cuando no hay agradecimiento, no hay crecimiento. Escúchalo bien, en negrita, en mayúscula y subrayada. Cuando no hay agradecimiento, no hay crecimiento. Si no eres un ser agradecido, que es una bendición de una persona bien nacida, el bien nacido es agradecido, entonces te quedarás simplemente quejándote la vida entera por lo que no tienes. No agradeciendo por lo que sí tiene y por lo que te llega. Cuando entiendes que no tienes la capacidad necesaria para alcanzar los objetivos, es parte de tu no agradecimiento. Porque Dios te dotó de capacidades y si tú miras la fila hacia atrás, esa fila hacia atrás es tan larga para llegar a donde tú estás y eso no es gracia solo a ti. Hay parte de tu esfuerzo. Por eso es gracia a tu Dios, a mi Dios, a nuestro Dios. Por tanto, agradecer es un principio que dice que el agradecimiento trae compensación. Cada vez que agradeces, cada vez que tus neuronas entran en el circuito, en la conexión neuronal del agradecimiento, se explosiona un conjunto de emociones que se abren a una apertura generosa. Pero si en tu vida no hay agradecimiento, no habrá generosidad. te lo voy a explicar más simple. Si en tu vida no hay agradecimiento, solo habrá tristeza, solo habrá amargura, solo habrá queja. Y yo quiero que tú hoy te revises. Yo quiero que tú te preguntes lo que dice Mariano Abreu y Volquez por mamá. ¿Es cierto? ¿Está pasando conmigo hoy? ¿Me estoy quejando más de lo que agradezco? ¿Me estoy quejando más de lo que bendigo? ¿En qué umbral me encuentro? ¿En el umbral esa puerta del agradecimiento que me abre más puertas? ¿O me encuentro en el umbral la puerta de la queja que me cierra más puertas? La decisión no es mía. Y entre tú y yo la decisión no es de Dios Todopoderoso. Porque Él te dio libre albedrío. Y ese libre albedrío lo tienes para agradecer como lo tienes para quejarte. ¿Qué estás haciendo hoy querido amigo, querida amiga? ¿Sólo te quejas de las adversidades o agradeces porque en ese preciso momento se te abren nuevas oportunidades? Pero te voy a dar un consejo, mi último consejo, en el último minuto que les robé a mi amiga Beliago. agradece, 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 agradece hasta cuando las cosas se te compliquen. Mi frase de poder, mi frase poderosa es cada vez que me ponen a pensar me hacen un favor. ¿Saben por qué? Porque ahí es que soy bueno. Ahí es que soy enriquecedoramente bueno, descaradamente bueno. Cuando me ponen a pensar producen mis neuronas más energía, más conocimientos, más salidas. Cuando se te tranca el juego agradece porque en ese momento te están diciendo actívate, gracias. pero el domingo a las 10.30 de la mañana en la calle F Esquina H Zona Industrial de Herrera no es casual frente a frente al destacamento de bomberos de Santo Domingo Oeste lleve su extinguidor porque el domingo el pastor Fernando Arturo Beliar lanza fuego. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!